Puerto Plata y no República Dominicana. No, Puerto Plata tiene su nombre, ahora te explicaré por qué. Bueno, señores, aquí tenemos nuestro jamoncito ibérico 100% de bellota, ¿vale? ¿Y cuál es el pata negra ahí? Quiero decirlo, el pata negra está ahí presente en todo el plato. ¿Está escondido ahí? En todo el plato. Dale, dale, dale. Venga, venga, usted primero, por favor. Dale, tocayo. Dale, vamos. A ver qué te parece. Esto es una delicia. ¡Qué bien! ¡Me lo dije, eh! ¡Me lo dije! Delicioso. Impresionante. Si notas un cierto sabor dulce al final, eso es lo que te da la bellota. Toma, Robertico. Buenísimo, buenísimo. Lo que dulce al final es lo que da la bellota. Delicioso. El gusto que te da la boca al final es la diferencia entre el cerdo coma bellota y coma pienso. Ese dulzor que te da al final con ese gusto. Esto es como el caviar del jamón. Totalmente. Estamos comiendo ahora mismo el mejor jamón del mundo. La mejor denominación de origen del mundo. La mejor calidad. No existe algo mejor. Me gustó ese dato. Ese dato. que el atún que aquí lo conservamos en aceite de oliva y resulta ser muy jugoso por el tamaño que tiene. Prueba y me cuenta. Prueba y me cuenta. O sea que tenemos algo en común. Tenemos algo en común. Pues yo soy jugoso por el tamaño que tengo. Y el tomate si te gusta flipa. Así que... Porque esa es la que la gente cuando habla de comida siempre hace como... No me los veo como... Sí, sí, sí. ¿Qué necesidad? Una, una. Un tic internacional. Un tic internacional. Bueno, Toni. Llegamos a la barra de Enchausti. Un sitio emblemático de Sevilla de 1991. Donde lo que se trata es de tratar el producto del mar con el máximo cariño posible. Dentro vamos a encontrar... Dentro de su comedor que encontraron escarbando ahí una de las primeras murallas de la ciudad. Vas a disfrutar. Historia... Historia y comida. Me gusta esa combinación. Buey de mar. Cuando la cola es ancha, ¿qué pasó? Cuando la cola es ancha, es una hembra. Cuando es un macho, es una cola más fina. Porque los humanos son una hembra. Tú sabes que eso me lo puedo poner al aire. Esto es una hembra, ¿no? Esto es. Ok. Señores, buey de mar que os enseñé con anterioridad, ¿de acuerdo? Que aquí lo tienen. Todo lo que tienen ustedes dentro de lo que es la cabeza es la parte del coral del mismo buey. Tanto las pinzas como las patas las tienen ustedes preparadas para que les cueste menos trabajo degustarlas, ¿de acuerdo? Y ahora para acompañar a este buey de mar, ¿ustedes deciden que les hayan tomado un poquito de vino o quieren cerveza? Eh, no, yo no tomo nada. Y una fregona. ¿Sabes por qué se diferencia el macho de la hembra? ¿Por qué? Porque el macho no tiene esos trozos naranjas de coral. ¿Ah, no? No. Los tiene solo la hembra. Oh. Entonces la hembra es más rica porque tiene el coral que son en sus trozos naranjas dentro de la cabeza, que es la hueva en sí de la hembra. ¿Se le llaman toro de mar? Buey de mar. Buey de mar. Buey de mar. Está más cerca, ¿no? Está más cerca. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Muy rico, muy rico. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Oye, parece un cirujano aquí. ¿Te va a gustar? ¿Qué onda? ¿Qué delicia? ¿Rico? ¿A que sí? Voy a comprobarlo porque no me fío en mí. ¿Fuey de mar? ¿Ese? ¿Ese adorno? ¿Ese yo no lo sé? ¿Ese adorno? Yo no lo he pedido. ¿O yo tampoco? ¿Entonces? Esprime. Dale, dale. Mira, papá. ¿Qué delicia? Y ahora pelas y ya está. El sabor de la carne es una maravilla. ¿Ves? Es completamente sabor, ¿eh? Qué delicia. Que no te apura, me la como las dos. Ripa, ¿eh? Sabor peculiar, como no sabe ninguna, ¿que sí? A que un sabor diferente. Delicioso. ¿Te lo dije? ¿Qué tenemos aquí? A ver, tenemos un arroz marinero, que es una exquisitez. Pruébalo. Que va con choco, con gama, ella. No es para ella. Pruébalo, pruébalo, no es para ella. Arroz marinero. ¡Uh! ¿Eh? Y tenemos una pocha, que la pocha es como una alubia que hay aquí, pero es una baba baby. Es un tipo de alubia mucho más suave, con gambón. Pero esto tiene que coger un poco de alubia y coger una de la gamba. Y me lo cuenta. Esto con cuchara mejor. Así. Cuchara. Coge una gambita, coge también frijol. Y ahora, disfruta. Te lo dije. Brutal, ¿eh? Pascual, cuéntame la historia de la muralla. Pues lo que tenemos a la espalda es la antigua muralla Almohade de Sevilla. La primera línea que se construye en la muralla de Sevilla como centro de fortificación es la línea romana, que se encuentra soterrada a cinco metros de profundidad. Esta muralla que se contempla hoy en día es la muralla que construyen los árabes después de la conquista del Andaluz, ¿vale? Para evitar una nueva conquista. Y eso que podemos apreciar en la parte superior de la muralla, esas pequeñas hendiduras que pueden ustedes ver, se conocen como vechinales. Es donde se metían las traviesas de madera para crear lo que era la pasarela vigía de los mercenarios que tenía en la ciudad. ¿En qué momento se dan cuenta ustedes de que se estaba ahí? Esto siempre ha estado, ha sido una cosa que siempre lo ha tenido la ciudad de Sevilla. Lo que pasa es que antiguamente no se le daba el valor que realmente tiene. Y desde hace unos años para acá se considera como una estructura considerada como vieja, un bien de interés cultural. Próximo lugar ahora, ¿no? Sí, último lugar. Vamos, vamos. ¿Cómo le llaman a esto? Te explico, esto se le llama aquí en Sevilla el matrimonio. Esto consta de una base de pan con salmorejo, que es una salsa de tomate y verdura. Unos pimientos y se pone un boquerón en vinagre y encima un anchoa doble cero premium en salazón. Te va a encantar. Vamos a probar. Bueno, tan complicado como el patrimonio. Es broma, es broma, ¿ok? Me mata mi puta. Guau. Guau. ¿Qué? Pues en serio. ¿Qué? Hasta ahora uno de mis favoritos. ¿Este, no? Sí. Es fresco, es rico, ¿verdad? Sí. Sí. Es una explosión de sabores en el paladar. Eso es. Eso me gusta, eso me gusta. Me gusta. Está buenísimo. Está buenísimo. Guau. Guau.